Muy buenas tardes, tal y como tú lo acabas de decir, el pasado miércoles luego de una reunión de casi tres horas el Consejo Superior del Ministerio Público que preside la magistrada Miriam Germán Brito ordenó la suspensión del Procurador Adjunto Francisco José Polanco, titular de la Procuraduría General para el Sistema Eléctrico el máximo organismo disciplinario y de administración del Ministerio Público apoderó de inmediato a Jenny Berenice Reynoso para que se encargue de la investigación sobre el fraude millonario orquestado en el área de recesión y despacho de combustible. De acuerdo a una fuente ligada al proceso de investigación, otros cinco funcionarios de esa dependencia han sido cancelados a los que se le solicitó también impedimento de salida del país. El Ministerio Público en sus altas instancias no han querido referirse al tema de manera oficial y solo se han limitado a decir fuera de cámaras que se trata de un proceso interno que conlleva una investigación muy seria y que hasta el momento no pueden dar mayores detalles. De mi parte es todo por el momento desde la Procuraduría General de la República. Regreso contigo al CEP de Noticias.